¡Eh! ¡Crudos! ¡Eh! ¡Crudos! ¡Vámonos! Bueno, pues regresando a los deportes con nuestra selección el día martes jugar contra Canadá ¡Ja, ja! Güey, después de la anterior ya ni quiero decir nada ¡Ja, ja! Estuvo muy bueno eso, ¿eh? No, es que también es para hacer corajes Es que es para hacer corajes lo que vas a hablar, güey Sí, es para hacer corajes, la verdad, sí Venía de algo tan padre y ahora voy a hacer corajes con esta pinche selección que nada más no da una y pues ahora sí que no es tanto Que la dejes de querer, papi Güey, menos yo que siempre he estado al tanto, más bien aquí los temas que queremos tratar sobre todo no es tanto el resultado ya sabemos que se perdió con Estados Unidos en Estados Unidos se perdió con Canadá en Canadá y pues faltan partidos aquí en México que por cierto se van a dejar la puerta cerrada por lo del grito hay que dejarlo de hacer por favor, ya no, ya no hay que hacerlo Entonces, más bien aquí la pregunta y que les pongamos sobre la mesa es ¿el Tata debe de seguir en este proceso? ¿o se debe de ir a mitad de...? Porque en realidad los resultados si los ves en general pues no son tan malos la eliminatoria pues están en tercer lugar estamos en tercer lugar pero más bien preocupante aquí lo que platicaba con Rodo antes de empezar el programa era la forma en la que están jugando yo creo que ya no es la que al principio nos mostraba el Tata emocionante o sea, ya los equipos estudiaron su forma y ya es muy predecible o sea, ya es así de... ahora parece que los mete a jugar sin entrenar y a ver quién hace una genialidad entonces les pregunto ¿tiene que seguir mi Tata o ya? o ya le hacemos este cuello como... como lo hemos hecho con otros entrenadores que no termina obsesión como con todos los entrenadores de la verga no, con la golpe no ah bueno pero la golpe de qué es de qué año estás hablando yo ni siquiera me acuerdo de la golpe ¿qué año estás hablando, cabrón? ¿cuál fue donde? corrieron al champo y corrieron a todo y llegó el Vasco Aguirre a salvar el Vasco el Vasco sí, una buena chamba, ¿no? no, no bueno, yo recuerdo al Vasco esa fue la primera etapa, ¿no? etapa, pero después... ah, después ¿cuál había sido? en 2012, güey, ¿no? en Sudáfrica sería porque en 2010 Sudáfrica en 2010 porque en 2006 suena a Alemania la golpe, ¿no? ajá entonces los procesos por lo menos por lo menos este siglo no, más que la golpe es el único creo que de ahí fuera Manuel Apuente 98 pero eso fue el siglo bueno, estamos hablando del siglo pasado este siglo este es los 2000 los 2000 el estado trayendo los comentarios de novedad los comentarios básicos sí, no, no, digo es que ya digo, sí, podemos platicar digo, yo creo que nos acordamos de Italia 90, ¿no? creo ¿del 86? no o si te acuerdas el de el de el de 86 no, bueno yo no sé mucho de fútbol pero sí se ve una decadencia de la selección de en estos últimos partidos impresionante ¿no? o sea, al final de cuentas estás pensando en, como dices una genialidad y que ventan gol ¿no? y lamentablemente pues yo no creo o sea, yo personalmente creo que no sería buen punto que se fuera al Tata pero que sí si era una reestructuración güey, ¿no? están casi casi gritando ya cambia cabrón cambia la estrategia güey, ya por favor güey y no lo haces tú quieres chicharito yo no sé la verdad yo no sé ni me interesa lo que importa es ver un un buen partido güey ¿no? que tú lo veas y te emociona que tú vayas o que vayan o sea, bueno no se puede ir al estadio ¿no? pero pero que que se disfrute güey esa es la intención ¿no? es del fútbol que se disfrute güey y realmente nada más haces corajes como empezaste ya haciendo muy nada haciendo muy nada sí, no pero pues la liga es el dime ajá sí, nada güey eso de que ok, la estrategia güey porque todos nos hacemos coach, ¿no? nos hacemos DTS güey viendo el fútbol y ve, cárame pero creo que sí güey o sea, sí puede cambiar la selección pero no cambia nada güey está bien fija la chingada siempre 4-3-3 siempre 4-3-3 entonces tal vez puede cambiar otra forma de jugar otros jugadores por ejemplo yo no ve yo no había visto el partido recientemente vi el del martes contra Canadá Héctor Herrera ¿qué hace en la selección? Guardado ¿qué hace en la selección? Ah, bueno pero si te sigues Romo este toda la defensa toda completita perdón, yo soy de América y Jaime yo amo amaba mucho pero ya no güey qué puta madre los dos goles fueron su culpa cabrón qué pendejada un portero profesional no puede cometer esos errores no mames pero no los cambia yo escuché por ahí que ese güey declaró las jerarquías yo respeto jerarquías dice el Tata pero bueno ya entonces aquí donde ese güey sabemos que no va a cambiar y sabemos y lo que está apostando la federación y los conductores como este güey y el José Ramón güey no, no, no no se debe de doblar la chingada debemos apostar a la continuidad güey pero eso ya madre ya es continuismo porque lo mismo pasó hace bueno el ciclo pasado güey que a huevo con Osorio a Osorio güey después de una goleada de 7-0 contra Chile fue 7-0 exacto 7-0 sí 7-0 contra Chile la peor goleada de la historia terrible puta madre y contra Alemania en la copa ¿qué fue? confederación ¿no? ah sí también la confederación 4-1 y esas güey que desean que pues este equipo no va a hacer nada güey y así pasó no hizo nada no trascendió no pasó nada perdimos horrible bien culero contra Brasil en los octavos de final o sea en teoría Rodovidente está augurando que si no cambian al Tata va a haber malos resultados pero es que no hay que hacer viviente güey no hay que hacer viviente son los mismos resultados yo aquí veo dos problemas muy graves Rodovino yo veo dos problemas muy graves uno el de lo del Tata como dicen ustedes ya su pinche leneación es fija no cambia y la otra que a lo mejor él quisiera meter otro tipo de poder tal vez no sé no estoy en la cabeza del Tata a lo mejor él quisiera pero se los imponen güey el dinero manda aquí manda en la liga manda en la selección se los imponen por las marcas amigo tú crees que va a vender porque no está el chicharito pero Rodolito está ahorita un file y luego después de lo que le pasa y cómo está vende mucho más chicharito no para comemor no creo que sea por digo es un gran por Ted etc pero ya no no lo portugués por ejemplo el chavo es Cacevedo pues nada yo no lo conozco yo quisiera exactamente exacto no vende Héctor Herrera si vende no no te va a vender Eric tira de los Pumas de la caperano ya muy jugó bien contra Ecuador fue de los pocos que jugó bien entonces a mí me encantaría con la borde una base de la que se fue a Japón en los Juegos Olímpicos pues ya jugártela con esos cabrones e inserta ahí a Chucky a Chucky ahí en la sub-20 se estuvo haciendo un participación padre ¿no? a la Lain o a la Lain una participación interesante ha ganado como un torneo muy chiquito el Revelations Cup ¿no? el Revelations Cup ese son la generación que viene pero el chavito este que juega en el Arsenal que de nadie habla pero ¿por qué no te lo llevas al pinche mundial para que empiece a agarrar fodeo? a lo mejor hasta juega a lo mejor te hace algo algo increíble porque el chavo trae otra mentalidad y en siguientes mundiales veremos su proceso ¿no? no lo hace preferimos llevar al Chiquis García a Couto Blanco en decadencia a Rafael Márquez a hacer pendejados no te metas con mi cuadro no, no, no o sea, digo ya en finales al final de su carrera me refiero o sea, prefieren llevar eso que darle un fogeo como Luis Olavolpe con Guardado y Guardado sigue en Europa no vamos a pasar al dichoso quinto partido nunca pues ya por lo menos los chavos ahí nunca o sea la gente quiere regreso de Charito por favor ya ya que me teo ya me lo geé eh y lo ko según ti rayo chовo la y quito j